Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestra cocina. Esta vez nos vamos a Brasil, les vamos a preparar una crema de papaya. La crema de papaya crema de papaya crema o papaya crema es un postre brasilero que se creó en los años 80 del siglo pasado y fue muy popular hasta los 90. Aunque actualmente ha perdido un poco su popularidad en Brasil, se sigue encontrando en todos los restaurantes y churrasquerías brasileras en Latinoamérica. Si hagas sabor a papaya, así como su bajo contenido de azúcar, va a ser un complemento perfecto después de comer la carne. Además es un excelente digestivo. Aunque existen muchas maneras de prepararlo, la forma más fácil es licuar la papaya junto con el helado de vainilla. Y luego, una vez que esté bien cremosa, lo vamos a incorporar en copas individuales a las que les vamos a agregar unos toques de crema o licor de casis. Como ya les hemos indicado, los ingredientes para esta receta son papaya, helado de vainilla y licor o crema de casis. A gente gustaría de dedicar esta receta a todas nuestras amigas que nos acompañan desde Brasil. Con mucho cariño. Obrigado. La congregación con licor. Maika, la pasa ya los amigos me respectan. Si, otros amigos me derejan. Pues es. E esa es ser la razón de la simpatía, del poder y de la alegría. Sao lo un mundial. Sao lo un país tropical. Nuestra crema de papaya está lista para refrigerar por unos 15 minutos. Ahora que nuestras copas ya están enfriadas por por lo menos 15 minutos, vamos a proceder a echarle licor de casis y luego vamos a decorar con moras, arándaros, frambuesas, cherry marasquino y una sojita de menta. Música 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 Música